saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivos de las plantas de nuestro jardín sé que te has dado cuenta que últimamente hemos hablado sobre jardinería para principiantes en este vídeo vamos a continuar con estos procesos y conoceremos algunos abonos o fertilizantes más utilizados en nuestro jardín espero que te guste no 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 En los anteriores videos, hablando sobre jardinería para principiantes, decíamos cómo las plantas absorben la energía o cómo la procesan. También hablábamos sobre el sistema radicular que ellas poseen, pero en esta ocasión es importante que nosotros obtengamos más información, un poquito más adentro, sobre la forma en la que ellas se nutren. Ellas utilizan la absorción de los alimentos a través de las raíces, y esto lo hacen a través de las aguas y las sales minerales. Quiero mostrarte la flor del desierto. Esta absorción de aguas y sales minerales que se encuentran en el suelo, ellas las absorben a través de las raíces, y luego las absorcionan como alimentos con los tubos leñosos, que empezará a fluir como sarvia. Esto lo va a expulsar la planta como dióxido de carbono a través de las hojas. Un buen sustrato le ayudará a garantizar a tu planta que haga como se debe en su forma de desarrollo, sin darnos ningún tipo de problemas que nos puedan resolver. Por eso vamos a conocer 5 tipos de nutrientes orgánicos más utilizados en el jardín. Las plantas para florecer, dar buenos frutos, resistir sequías o heladas, requieren una serie de nutrientes que facilitarán su desarrollo. Ya hemos hablado de la importancia de la luz. Además, hemos demostrado por qué es importante que sus raíces estén bien. Pero todo es ayudado por un buen sustrato. Para ello vamos a tomar en cuenta 5 contenidos de nutrientes que se le pueden agregar al preparado de sustrato a la hora del cultivo. Pero quiero iniciar diciéndote que es importante la elección de un buen suelo para la siembra. Las características del suelo o sustrato pueden afectar o beneficiar el buen desarrollo de nuestra planta. Por ello hemos colocado en este video en la categoría de jardinería para principiantes. Porque la jardinería se inicia conociendo el suelo. Al mismo tiempo se le agregarán aportes de nutrientes líquidos para seguir ayudando. ¿Qué abono se puede utilizar? ¿Cuándo y cómo aplicarlo? En el próximo video veremos algunos tips. Los sustratos son materiales orgánicos o inorgánicos. Utilizados como soporte en la jardinería. Preparar tu propio sustrato casero te dará ratificación propia y será tu mejor esfuerzo. El conocimiento es nuestro mejor regalo en la vida. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuándo subiremos este video. Lo primero que tenemos que reconocer es nuestra tierra de jardín. ¿Por qué es importante que sepamos que cada sustrato de las plantas que compramos en las tiendas de jardinería necesita ser renovado? Es que vienen con nutrientes que se evaporan mediante el riego y la propia nutrición de la planta. Saber elaborar tu sustrato es prioridad. Escoger un suelo base es muy importante. Este se recomienda que sean suelos bien aereados, permeables y ligeramente ácido. Llegaremos a tener suelos fértiles agregándole material orgánico que contenga ingredientes naturales. Humus, compost, fibra de coco. Por ello siempre es recomendable agregarle a nuestras plantas la renovación del sustrato. En mi caso le coloco encima una capa de sustrato nuevo cada tres meses. Por ello mis macetas tienen un par de centímetros libres. Cuando mi planta requiere un cambio de maceta es por varias razones. Una de ellas es porque ya está llena, lo que significa que tiene más de un año allí. Y la tarea me exige mayor atención cuando la planta necesita seguir desarrollándose. La carencia como el exceso tienen consecuencias negativas para las plantas. Por ello es importantísimo ajustar las dosis según las recomendaciones del fabricante o suministrarlas en el momento adecuado. Un buen sustrato significa una planta saludable. Los huevos triturados aportan un gran porcentaje de calcio. Este ayuda al crecimiento y desarrollo de las plantas. Agregarle al sustrato como parte de la mezcla hará que mediante el riego este material orgánico se descomponga y desprenda su nutriente. Todo es cuestión de tiempo. También le hemos dicho que si colocamos encima de nuestras plantas las cáscaras de huevos trituradas como repelente de babosas nos ayudará a evitar esta gran plaga. Las cáscaras de huevo contienen un 93% de carbonato de calcio y un 1% de nitrógeno, junto con otros nutrientes necesarios para la tierra. Las plantas necesitan nitrógeno, fósforo y potasio. Quizás el calcio no esté en la lista de los nutrientes primarios. Pero los plantillos de pimientos, tomates o berenjena les llega a lo que se conoce como pudredumbre apical. Es una enfermedad en las plantas provocada por la deficiencia de calcio, así que es mejor prevenir que lamentar. El proceso de distribución de nutrientes de este material orgánico es como te lo había dicho anteriormente. Se descompone al paso del tiempo y tiene un proceso en el mismo. Mientras más pequeño esté el material orgánico, más rápido será su absorción en el sustrato. La gallinaza La gallinaza o cualquier estiércol se reconoce como un material con buen aporte de nitrógeno, fósforo, potasio y otros micronutrientes. La calidad del suelo aumenta en cuanto al suministro de este material orgánico. Pero antes, este se debe estabilizar previamente. Esto se hace de manera física y química mediante diferentes técnicas de sanitización. De esta manera, lo que antes era un residuo se convierte en un subproducto de grandes propiedades, como abono y valor comercial. Su aplicación al suelo también aumenta la fertilidad y la calidad del suelo. Los suelos padecen hoy en día un desgaste debido a la utilización de los químicos. La gallinaza o cualquier tipo de material orgánico es un excelente fertilizante si se utiliza de manera correcta. Es un material, como dije anteriormente, con buen aporte de nitrógeno, sabiendo que el nitrógeno fortalece el desarrollo de las plantas en su base radicular, tallos y hojas. Este tipo de material orgánico también tiene fósforo, potasio y calcio y otros micronutrientes. La aplicación al suelo aumenta la productividad del mismo. También se puede utilizar directamente en el compost. Pero es importante que te diga que la gallinaza, el estiércol de vaca o el estiércol de caballo deben ser fermentados para transformar los compuestos químicos de estiércol y así reducir la concentración de amoníaco suministrados directamente, ya que estos pueden ser nocivos para las plantas y pueden sufrir quemaduras en sus hojas o tallos. El estiércol de vaca no tiene tanta concentración de nutrientes como la gallinaza debido a la alimentación del animal. También podemos utilizar para la elaboración de nuestro sustrato lo que es el compost. Se trata de un sustrato muy aireado con una alta capacidad de drenaje. Es sin duda el más famoso de los abonos caseros. Se conoce como los residuos orgánicos que se descomponen liberando un líquido que también podemos utilizar mediante el riego. El compost le añade nutrientes y le da aireación. También le aporta humedad. Por ello se debe mezclar con perlita, turba o fibra de coco. Este viene con las cáscaras vegetales en descomposición natural. Tiene una consistencia esponjosa y está llena de microorganismos. No le tengas miedo. Todos ellos ayudan a que nuestras plantas se desarrollen de manera natural y productiva. Y viene llena de nutrientes. Además, su desarrollo dentro del compost tiene una gran importancia, pero se necesita mezclarla bien. La que venden procesada en la tienda de jardinería no es tan pura como la que se fabrica en casa. Por eso debemos ser precavidos en el uso del compost casero. El compost es muy bueno debido al proceso de compostaje, puesto que elimina la mayor parte de las malas hierbas. Lo importante es que cuando lo usemos, lo dejemos secar al sol por un par de días. Luego será añadido en porciones pequeñas a la mezcla de nuestro sustrato. De hecho, cada uno de los elementos que veremos en este video instructivo se pueden utilizar para realizar mezclas. Por ejemplo, el compost junto a la turba. Este puede hacer que el sustrato tenga más aireación. Por último y no menos importante, quiero comentarte sobre las cenizas. Variar utilizando diferentes materiales en la elaboración del sustrato siempre va a depender de la planta que vamos a cultivar. Si esta siembra es de maceta o de jardín, y la temporada en la que vamos a utilizar nuestro sustrato. Por ello, este material que le agregamos al sustrato, se lo vamos a poner directamente en menor proporción, con mucho cuidado. Pues no queremos pasarnos de la medida indicada, ya que las cenizas son muy alcalinas. No todas las plantas les gusta en mayor proporción. Luego de tres meses, le haremos el suministro de este nutriente mediante el riego. Les hablo entonces de las cenizas, con restos de hojas quemadas. Las cenizas son un excelente abono, rico en calcio y potasio. Las cenizas en el huerto y jardín tienen un uso ecológico. Nos ayudan a combatir plagas, hongos, bacterias, entre otras. Estas plagas más comunes que podemos combatir, con las cenizas de hojas o ramas trituradas, se resaltan entre las babosas, los caracoles, los gusanos y los limacos. A partir de la incineración de la leña o madera, que no contenga barnices ni pinturas, se obtienen las cenizas para el correcto uso del jardín. Por ello, cuando hicimos la limpieza del jardín, almacenamos los restos para crear las cenizas. Vamos a conocer más en profundidad creando nuestro propio sustrato. Vamos a cultivar coronas de Cristo. La mezcla la haremos juntos. Busca estos materiales. Seguramente tienes algunos en casa. Gracias por ver este video instructivo de cómo desarrollar nuestro propio sustrato en casa, agregándole los nutrientes adecuados. Espero que te guste y que compartas con tus amigos. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica a la campanita para recibir más videos. videos como este.